Ay amigo, necesito de tus palabras Esto partió A mí también me aconteció El corazón perfecto Que había empezado a acabar Un agujero Que ahora hacía tener que sembrar Por vos Ay amigo, hoy te escribo Algunos versos Porque no quiero Hace falta Que me rompes Pero yo Pero yo Saber En mi papás Y me pregunto ¿Dónde es que escondes? Y lo que te duele Me voy de acá Lejos de acá Soleré en el mar Ay amigos Celebremos Hay un camino Desconocemos Buscando la solución Y aunque nos duela Abrimos los ojos debajo De la agua revuelta Buscando la solución Y aunque nos duela Y aunque nos duela Abrimos los ojos debajo Del agua revuelta Ay amigo Necesito de tus palabras Abrimos los ojos Y olvides Y en el espacio Y en el espacio ¡Gracias!